El teólogo puritano del siglo XVII Hoy quiero hablarles de un predicador y teólogo puritano del siglo XVII llamado John Flabel y él es uno de mis escritores favoritos de toda la historia de la iglesia y lo que él va a hacer en este texto él se lamenta de la ineptitud de la incapacidad incluso de los más grandes eruditos los más grandes predicadores de mostrar a Cristo como debería ser mostrado y antes de leer el texto permítanme decir esto es algo que he encontrado muy común entre los más grandes predicadores de la historia de la iglesia lo he visto en John Flabel, lo he visto en John Owen lo he visto en varias veces en Charles Spurgeon donde antes de que empiecen a tomar un texto a hablar de Cristo es como si se disculparan no una disculpa con respecto a una defensa sino casi pidiendo perdón porque saben que todo lo que digan de Cristo no va a ser suficiente no va a ser suficiente no importa cuán altos sean nuestros pensamientos sobre Cristo no son tan altos suficientes y no importa lo maravilloso que hablemos de él todavía no es suficiente entonces leamos a Flabel del siglo XVII él dice pero permítanme decirles el mundo entero no es un teatro lo suficientemente grande para mostrar la gloria de Cristo o revelar la mitad de las inescrutables riquezas que yacen escondidas en él estas cosas serán mucho mejor comprendidas así habladas en el cielo en el divino mediodía donde la asamblea inmediatamente iluminada predicará sus alabanzas que por una lengua tartamudeante y una pluma como la mía que solo las opaca ¡ah! escribo sus alabanzas pero a la luz de la luna no puedo alabarlo ni a medias de hecho ninguna lengua que no sea la suya es suficiente para emprender esa tarea ¿qué diré de Cristo? la excelsa gloria de ese objeto deslumbra toda aprehensión devora toda expresión cuando hayamos tomado prestado metáforas de toda criatura que tenga alguna excelencia o propiedad hermosa en ella hasta que hayamos despojado a toda la creación de todos sus ornamentos y revestir a Cristo con toda esa gloria cuando incluso hayamos gastado nuestra lengua el atribuirle alabanzas ¡ay! no hemos hecho nada cuando todo termine a pesar de cierto fracaso debo escribir y predicar porque ¡ay de mí! si no predico el Evangelio por lo tanto dividido entre mi impotencia para exponer el Evangelio y mi absoluta necesidad de hacerlo recomiendo esta obra a la Iglesia de Cristo de manera colectiva y al creyente de manera individual vayamos al Señor en oración Padre gracias sobre todo Padre gracias por Cristo y gracias por la Escritura que es el único registro inerrante e infalible que tenemos de Él pero también Señor gracias por la obra de gracia que has hecho en tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia Señor ayúdanos a encender nuestro fuego en el de ellos ayúdanos Señor a entender su pasión o cultivarla en nuestros propios corazones y Señor ayúdanos ahora solo a meditar en las palabras de tu siervo John Flavel en el nombre de Jesús Amén ahora solo voy a pasar y mirar algunas de las frases que he leído y tal vez dar alguna explicación Él dice pero permítanme decirles el mundo entero no es un teatro lo suficientemente grande para mostrar la gloria de Cristo revelar la mitad de las inescrutables riquezas que yacen escondidas en Él si un hombre viviera 100 años y dedicara todos sus años de pensamiento a nada más que meditar en Cristo sería algo digno de hacer si un hombre decidiera hablar solo de Cristo en su gloria con cada palabra sería algo digno de hacer para Él ahora quiero tomar eso y quiero aplicarlo al púlpito sé que en las escrituras hay leyes mandamientos principios de sabiduría instrucciones de todo tipo y necesitan ser predicadas pero el propósito de la Biblia no es darnos una metodología de autoayuda el propósito de las escrituras es revelar a Cristo y cuánto tiempo se pierde en el púlpito cuando Cristo no es preeminente cuando veo o escucho a un predicador que no tiene a Cristo en el censo que no lo proclama como preeminente que no habla mucho de Cristo sé que Él sabe poco de Cristo porque quienes verdaderamente lo conocen deben proclamarlo e incluso cuando proclamamos principios y mandamientos todo fluye de nuestro amor por Cristo y nuestro deseo de que Él sea glorificado en cada una de nuestras actividades sigamos Él habla de las glorias de Cristo las riquezas inescrutables que están escondidas en Cristo y dice que estas cosas serán mucho mejor comprendidas y habladas en el cielo en el divino mediodía ahora debes mantener eso porque Él va a decir algo relacionado con eso más adelante en este pasaje pero lo que está tratando de decirnos es que las glorias de Cristo las entienden mejor aquellos que ya han ido al cielo porque sabes que incluso el apóstol Pablo dice que vemos veladamente vemos por un espejo y no vemos tan claramente como debiéramos ahora hay algo que quiero que comprendan incluso el apóstol Pablo admitió sus limitaciones y que vería mucho más de Cristo en el cielo pero no debemos permitir que eso nos limite o nos haga ser pasivos o apáticos sino que debemos pasar nuestra vida especialmente como ministros de Cristo nuestro trabajo principal es extraer las joyas de Cristo que se encuentran solo en las escrituras y luego traer esas joyas para llevar esos deslumbrantes diamantes ante el pueblo de Dios si quieres motivar al pueblo de Dios hay algo que los motivará mucho más que la ira mucho más que el juicio mucho más que el miedo y mucho más que la tranquilidad la paz y la gloria de una morada llamada cielo quieres motivar al pueblo de Dios háblales de Cristo y si son verdaderamente convertidos esa será su principal motivación para cumplir su principal ambición que es agradar a Cristo ya sea aquí en este mundo o ante su trono en la gloria o ante su trono en gloria la gloria de Dios o ante su trono la gloria de Dios